Nosotros avanzamos con más informaciones, es por ello que el ministro de Pueblo Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, denunció los atentados terroristas perpetrados contra dos instalaciones de la faja petrolífera de Lorinoco, Hugo Chávez. Este acto de sabotaje ocurrió en la madrugada del día martes, donde se vieron afectadas la estación de rebombeo Ero y una subestación, ubicadas en la troncal 36, Villa Morichal, en el estado Monagas. En la madrugada ocurrieron dos eventos terroristas acá en la faja petrolífera de Lorinoco. Uno, como el que ya denunciamos, fue en la estación de rebombeo y esta, que es una subestación que tenemos acá, igualmente en la faja petrolífera de Lorinoco, nos cortaron los cables, cable 4.0 que alimentan a esta subestación y que desde acá se garantiza el envío de la energía suficiente para el diluente que va a la Petro, Petro Independencia, Petro Carabobo. Se garantiza desde acá que se envíe el diluente para el transporte del crudo extrapesado. Quevedo informó que con el trabajo inmediato se estará recuperando la operatividad de ambas instalaciones. Nosotros vamos a seguir con la moral en alto, nosotros vamos a seguir trabajando, el trabajo productivo es nuestra respuesta. Esta planta, esta subestación se estará recuperando en las próximas horas para recuperar la producción petrolera. Acá quisieron afectar casi 50.000 barriles día, es lo que esta subestación representa. Al no contar con el diluente correspondiente en los campos para el transporte del petróleo extrapesado, se afecta la producción. Rechazó estas acciones terroristas que van en contra de la industria petrolera que produce los recursos necesarios para el funcionamiento de la economía en el país. Nosotros rechazamos la violencia de donde venga, nosotros rechazamos estos actos terroristas que van en contra de las instalaciones petroleras que son las que producen los recursos necesarios para la compra de alimentos, para la compra de medicina, para la compra de todos los bienes que necesita nuestro pueblo. Por último, son actos criminales, actos terroristas, que son apoyados por la derecha venezolana, elementos de la derecha venezolana, con la derecha extrema internacional. Por último, destacó que los hechos se suscitaron luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamara a la violencia en Venezuela. Yulis El Río Bueno, La Noticia.